Bueno, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos sean a mi canal, Ricardo Tecnológico. Ahora, hoy vamos a hacer un pequeño unboxing de un paquete que me llegó, me acaba de llegar a decir que será una hora. Pero pues ahora sí tengo la oportunidad de abrirlo y compartir qué es lo que tengo con ustedes. Compré unos audífonos que estaban muy baratos, de verdad espero que no me hayan estafado. Son unos audífonos Panasonic, normalmente estos están entre el rango de $1,200 pesos. Yo los encontré en el sitio de Amazon aproximadamente en unos $400 con envío, sin ninguna especie de aduana ni ningún otro gasto. Simplemente fueron mis $400 pesos y pues me llegaron. Vamos a ver qué tal están. Vamos a ver, aquí ya sé que esto... Ah, mira, aquí están. Muy bien amigos, ahora sí vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Bueno, para empezar viene así en una pequeña bolsita. Ahora lo vamos a retirar en la bolsita y se los voy a mostrar para que más o menos vean. La caja se ve bastante bonita, de hecho yo diría que es como un material premium, no es un cartón así feo como de esos que te venden, no sé, por ejemplo, si has comprado audífonos de la marca Skullcandy, me parece. Son de esos que vienen como en un plástico feo y los que vienen en cartón, se siente un cartón relativamente feo. Este no, de hecho hasta tiene así como una especie de diseño holográfico. Aquí lo podemos apreciar un poco mejor. Bueno, ahora sí voy a proceder a ver qué hay dentro, qué nos encontramos. Vaya, 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 miren, tenemos lo que es el instructivo, tenemos los audífonos ahí bien empaquetaditos. La verdad que sí se esforzaban en un empaque bastante decente. Aquí están los audífonos dentro de su bolsita, se sienten bastante bien. Esto sí tengo que recalcarlo, se siente pesado realmente para hacer audífonos está pesado. Esto no creo que sea bastante ligerito, pero vamos a ver qué tal. Bueno, nos incluye lo que son unas gomas de repuesto. Y pues vamos a ver qué más, qué más nos tiene. Los instructivos. Bueno, más bien esta es la garantía. No es un instructivo en sí, es simplemente la garantía. Y pues básicamente no tiene instructivo. Por eso sí me sorprende. Se esforzaron mucho en el toque. Yo creo que quitaron del presupuesto lo que viene siendo el instructivo. Pero pues básicamente no nos afecta. De todas maneras, ¿seamos honestos? Nadie los lee. Entonces ahora sí. Ah, mira. No, quiero que vean esto. Esta bolsita se siente bastante bien. Incluso tiene ahí el logotipo. Pero de verdad se siente muy, muy. Es extremadamente bonita. Se siente como esos audífonos premium. No sé si alguna vez han comprado. Por ejemplo, los Sennheiser Momentum que tienen este tipo de bolsitas. Se siente bastante bien. De verdad que por 400 pesos está excelente. Es una relación calidad-precio muy, muy bien lograda. Nada, entonces está como al colchadito. Está muy bien lograda la bolsita. De verdad que esto es un punto de favor a Panasonic. Nos está ofreciendo un producto de calidad. Y ahora vamos a pasar a lo que a todos nosotros nos importa. Que son los audífonos. De hecho, como dije al principio, se sienten un poco pesados. La verdad que sí están pesados. Pero bueno, espero que no sea algo que nos afecte en el audio. Que es lo que verdaderamente todos estamos aquí por eso. Les voy a leer un poco de las especificaciones. Mientras lo vemos, dice que tiene dual driver. Esto quiere decir que tiene un driver separado para cada frecuencia. Ya que la mayoría de los audífonos de este rango de precios solo tienen un solo driver. Esto quiere decir básicamente que estos audífonos tienen la capacidad de separar las frecuencias bajas, altas y medias. Otros audífonos simplemente les meten un driver para todo. Y este no, este tiene dos. Separa, me imagino que es las frecuencias bajas y altas en uno. Y las frecuencias medias en otro. Pero ahorita lo vamos a probar. Están construidos de muy buena calidad. Las gomitas se sienten bastante bien. Gomitas básicas. De hecho, estas no son como que nada resaltante. Pero lo que sí me llama mucho la atención es básicamente el acabado. El acabado metálico. Que de hecho sí se ve bastante bonito. De hecho, si tú te los pones, estoy seguro que te vas a ver así como que dice Ah, sí tiene muy buenos audífonos. La calidad de verdad que es bastante buena. El cable, pues sinceramente el cable es un cable común. Cable común y corriente. No viene reforzado. Viene pues común. Como cualquier otro audífono. Incluso del rango de 100, 200 pesos. Esto sí como que pues... Bueno, y ahora sí vamos a pasar a la parte que más nos interesa. Que es probar el audio. Me los voy a poner. Y ahorita regreso con ustedes. Bueno amigos, ya después de haberlos probado. Durante unos 10 minutos, 15 minutos. Solo de sacar las conclusiones. Para empezar, se escuchan bastante fuerte. O sea, de verdad se escuchan muy muy fuerte. De hecho te puedes quedar solo. Yo creo que si lo escuchas a máximo volumen. Su máximo volumen de verdad sí es bastante fuerte. Si hablamos ya de cuestión de los bajos. Sí se escuchan muy bien. Los bajos se escuchan fuertes. Se escuchan que están balanceados. No se escucha que como que hay otros audífonos que incluso con los bajos pierdes lo que es las otras frecuencias. Lo que es los medios y los altos. O sea, básicamente se distorsiona todo. Pero en este caso eso no pasa tanto. Aunque sí cabe resaltar de que sus bajos se escuchan un poco pues con una especie de ruido. O sea, no se escuchan totalmente limpios. Que sí tiene ruido en el momento que los estás escuchando. Las demás frecuencias. Las medias y las frecuencias altas. Sinceramente sí están muy poco trabajadas para lo que es este modelo. En pocas palabras no lo escuchas muy bien. No llegas a escuchar con tantísima claridad como uno espera. Más que nada se escucha mucho ruido. Esto no es de los bajos. Sino que simplemente en esas frecuencias. Sí queda mucho que decir ya que se escucha ruido. Sinceramente yo creo que por unos audífonos que te gustan unos 600, 700 pesos. Que están mejor trabajados. Pues vale la pena sinceramente que te compres otros modelos. Ya que este, como te repito. A pesar de que se escucha fuerte. Y a pesar de que se escucha bastante bonito los bajos. Las demás frecuencias prácticamente se han olvidado. O sea, no tienes un... Es como si te gustan mucho los géneros. Como por ejemplo el rap o mucho el bajo. Pues prácticamente estos pueden hacer el trabajo. Sin embargo si te gusta más música clásica. Música de rock. Si te gusta estar escuchando las voces de los cantantes. Pues sinceramente no creo que te sea una muy buena compra. El hecho de estar comprando estos audífonos. Así que en conclusión. En calidad, relación, precio. Yo creo que está muy bien. La verdad es que la caja está muy bonita. Yo recalgo que de verdad me gustó mucho el diseño de la caja. Incluso está totalmente increíble que te pongan una bolsa con tacto premium. Porque pues estos son cosas que no ves en audífonos de este rango de precios. Normalmente los empiezas a ver en audífonos 800 a mil pesos. O incluso más caros. Y pues por el precio siento que está razonable por lo que recibes. Así que en relación calidad-precio. Siento que está muy muy bien. De verdad sí vale lo que cuesta. Que son, como les vuelvo a repetir, 400 pesos mexicanos aproximadamente. Siento que está bien. Se sienten cómodos. No son audífonos que se sientan incómodos. Así que yo pensé que se iban a sentir incómodos por el peso. Pero la verdad es que no. La cosa que tampoco me gustó es que no tiene incorporado un micrófono. Ya de hecho en estos rangos de precios por lo menos esperas que tengan. Aunque esos micrófonos de baja calidad. Pero estos simplemente lo omitieron. No tienen micrófono. O sea, si quieres usarlo como manos libres y te llega una llamada. Pues yo creo que no te queda más remedio más excitártelos. Porque no podrás atenderla con esos audífonos. Ya que no tiene ninguna especie de micrófono. Bueno, esas son las conclusiones que yo he sacado. Yo le pondría un 3. 3 de 5 estrellas. Simplemente porque no. A mí, bueno, muy personal. No me agradó mucho la calidad de sonido. Yo sí me gusta que mis audífonos suenen de una manera más equilibrada. Para que sea un sonido balanceado. Y éste simplemente se fueron por los bajos. Y de ahí olvidaron las demás frecuencias. Simplemente no. Solamente se escucha eso. Puro bajo y nada más. Entonces no es como que muy versátil con todos los géneros de la música que existen. Te digo, si te gusta el rap. Y te gustan esos géneros como el metal. Que básicamente se enfatizan más en los bajos. Este producto es para ti. Sí, pero si crees como yo que te gusta escuchar. Si eres un audófilo que te gusta. Audiófilo, perdón. Y te gusta escuchar de todo tipo de géneros. La verdad es que pues siento que es más recomendable que inviertas un poco más. Y te compres unos audífonos de una gama un poco más alta. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya ayudado. Les haya gustado el video. Escribe en los comentarios si quieres que siga haciendo reviews. Y pues más que nada, eso sería todo. Yo me despido. Hasta la próxima. Están de la vega la receta.